Seguro contra todo riesgo. Seguro lo tenemos. Seguro de accidentes personales. Seguro lo tenemos. Seguro de transporte. Seguro lo tenemos. Seguro de vida. Seguro lo tenemos. Pensando en tu bienestar, ahora Banco Los Andes Procredit. Punto a Visa Seguros y La Vitalicia te ofrecen ProSeguro, la familia de seguros pensada para tus necesidades. De eso puedes estar seguro. Consulta gratis al 810-2255. 810-2255. Banco Los Andes Procredit.